La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 12 de enero del 2019 sábado de la segunda semana del tiempo de navidad del propio salterio 2 laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya a cristo que se nos ha manifestado venid adorémosle antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor aclamemos al señor vemos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos a cristo que se nos ha manifestado venid adorémosle porque el señor es un señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que remodelaron sus manos a cristo que se nos ha manifestado venid adorémosle venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía a cristo que se nos ha manifestado venid adorémosle ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras a cristo que se nos ha manifestado venid adorémosle durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso a cristo que se nos ha manifestado venid adorémosle gloria al padre y al hijo y al espíritu como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo que se nos ha manifestado venid adorémosle himno estrella nunca vista se aparece a los remotos magos orientales y al juzgar de los fuegos celestiales otra lumbre mayor los esclarece nacido sacro rey se les ofrece con nuevas maravillas y señales para que reverentes y leales la obediencia le den como merece parten llevados de la luz y el fuego del fuego de su amor luz que los guía con claridad ardiente y soberana subió al trono de dios el pío ruego y llenos de firmísima alegría vieron la luz de dios por nube humana gloria y lo ores por la eternidad tributense a la santa trinidad amén por la mañana proclamamos señor tu misericordia y de noche tu fidelidad antífona del salmo 91 es bueno dar gracias al señor y tocar para tu nombre o altísimo proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad con arpas de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras tus acciones señor son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos que magníficas son tus obras señor que profundos tus designios el ignorante no los entiende ni el necio se da cuenta aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores serán destruidos para siempre tú en cambio señor eres excelso por los siglos porque tus enemigos señor perecerán los malhechores serán dispersados pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo mis ojos no temerán a mis enemigos mis oídos escucharán su derrota el justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro de líbano plantado en la casa del señor crecerá en los atrios de nuestro dios en la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el señor es justo que en mi roca no existe la maldad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por la mañana proclamamos señor tu misericordia y de noche tu fidelidad dad gloria a nuestro dios el antífona correspondiente al cántico beneficio de dios para con su pueblo escuchad cielos y hablaré oye tierra los dichos de mi boca descienda como lluvia mi doctrina destile como rocío mi palabra como llovizna sobre la hierba como sereno sobre el césped voy a proclamar el nombre del señor dad gloria a nuestro dios él es la roca sus obras son perfectas sus caminos son justos es un fiel sin maldad es justo y recto hijos degenerados se portaron mal con él generación malvada y pervertida así le pagas al señor pueblo necio e insensato no es él tu padre y tu creador el que te hizo y te constituyó acuérdate de los días remotos considera las edades pretéritas pregunta a tu padre y te lo contará a tus ancianos y te lo dirán cuando el altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de adán trazando las fronteras de las naciones según el número de los hijos de dios la porción del señor fue su pueblo jacob fue la parte de su heredad lo encontró en una tierra desierta en una soledad poblada de aullidos lo rodeó cuidando de él lo guardó como a las niñas de sus ojos como el águila incita a su unidad a revolando sobre los polluelos así extendió sus alas los tomó y los llevó sobre sus plumas el señor solo los condujo no hubo dioses extraños con él gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dad gloria a nuestro dios qué admirable es tu nombre señor en toda la tierra antífona del salmo 8 señor dueño nuestro qué admirable es tu nombre en toda la tierra ensalzaste tu majestad sobre los cielos de la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde cuando contemplo el cielo obra de tus manos la luna y las estrellas que has creado que es el hombre para que te acuerdes de él el ser humano para darle poder lo hiciste poco inferior a los ángeles lo coronaste de gloria y dignidad le diste el mando sobre las obras de tus manos todo lo sometiste bajo sus pies rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo las aves del cielo los peces del mar que trazan sendas por las aguas señor dueño nuestro qué admirable es tu nombre es tu nombre señor en toda la tierra como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que admirable es tu nombre señor en toda la tierra lectura breve del libro de la sabiduría capítulo 7 la sabiduría es un reflejo de la luz eterna un espejo sin mancha de la actividad de dios una imagen de su bondad aún siendo sola lo puede todo sin salir de sí misma todo lo renueva en todas las edades entra en las almas santas y forma en ellas amigos de dios y profetas responsorio breve se postrarán ante él todos los reyes se postrarán ante él todos los reyes todos los pueblos le servirán y todos los reyes gloria al padre y al hijo y al espíritu santo se postrarán ante él todos los reyes en cana de galilea dio jesús la primera señal por la que reveló su gloria antífona del cántico de sacarías el mesías y su precursor bendito sea el señor dios israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios no visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en cana de galilea dio jesús la primera señal por la que reveló su gloria preces glorifiquemos a cristo imagen del dios verdadero y digámosle con fe cristo hijo de dios escúchanos hijo de dios que nos has manifestado el amor del padre haz que los hombres puedan descubrir en nuestro amor fraterno el amor con que dios nos ama cristo hijo de dios escúchanos tú que te has revelado como señor de la vida danos parte en la plenitud de tu vida divina cristo hijo de dios escúchanos haz que reproduzcamos siempre tu muerte en nuestros cuerpos para que en nuestro vivir se manifieste también tu vida cristo hijo de dios escúchanos ilumina nuestros corazones con tu luz para que a través de nosotros resplandezca la gloria de dios cristo hijo de dios escúchanos se pueden añadir algunas intenciones libres estimados oyentes cristo hijo de dios escúchanos como cristo también nosotros somos hijos de dios por eso con él nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos dios todopoderoso y eterno que por medio de tu hijo has transformado la humanidad en una nueva criatura concédenos por tu gracia participar siempre de la naturaleza divina de aquel que ha llevado hasta ti nuestra naturaleza humana por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén queridos oyentes de hora con el corazón radio les doy la bendición en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y que el señor todopoderoso que ha resucitado nos fortalezca en este nuevo día en todas sus labores ya la vemos le glorifiquemos con nuestras buenas acciones amén aleluya aleluya el señor resucitó les habla el padre bohanerje ruiz de managua nicaragua